La conductora de, venga la alegría, Tabata Jalil es de las favoritas de los televidentes y también de las redes sociales. De acuerdo a la tribuna, Tabata Jalil compartió en su cuenta de Instagram, una serie de fotografías en donde deja ver todos sus encantos, al lucir sexy bikini en una famosa playa. Revelan que Andrea Legarreta tiene un amante influyente Tabata Jalil enamoró a sus seguidores de redes sociales, luego de publicar las instantáneas en donde se le puede ver luciendo sus envidiables curvas con un diminuto bikini negro, de dos piezas. Tras compartir la foto sus fans no dejaron pasar la oportunidad dejar su comentario y elogiar la belleza de la presentadora de tvazteca.auk ¡Suscríbete al canal!